Ambas naciones amamos la libertad, por ello surjan todavía nuestros cielos majestuosas, el águila y el tensado. Un saludo muy cordial de nuestro Presidente Municipal de Don Aguilado, para el Alcalde Municipal de Cotepeque, el Senciado Carlos Marreco y su distinguida esposa que nos acompaña en esta silla. Este programa es para ustedes, con todo nuestro cariño y toda nuestra fraternidad para ustedes, que lo disfruten. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos llevarán a un hermoso viaje por diversos estados de la República Mexicana. De ahí nos mostrarán su música y sus sueños. Todo ello conforma nuestro tesoro, que es el propio mexicano. De ahí nos mostrarán su música y sus sueños. De ahí nos mostrarán su música y sus sueños. De ahí nos mostrarán su música y sus sueños. De ahí nos mostrarán su música y sus sueños. De ahí nos mostrarán su música y sus sueños. De ahí nos mostrarán su música y sus sueños. De ahí nos mostrarán su música y sus sueños. De ahí nos mostrarán su música y sus sueños. De ahí nos mostrarán su música y sus sueños. De ahí nos mostrarán su música y sus sueños. de ahí nos mostrarán su música y sus sueños. De ahí nos mostrarán su música y sus sueños. De ahí nos mostrarán su música. De ahí nos mostrarán su música y sus sueños. de ahí nos mostrarán su música y sus sueños. de ahí nos mostrarán su música y sus sueños. de ahí nos mostrarán su música y sus sueños. de ahí nos mostrarán su música y sus sueños. de ahí nos mostrarán su música y sus sueños. Y su teoría, de ahí nos mostrarán su música. Y sus sueños. Y nos mostrarán su música y sus sueños. muchas gracias a ustedes por venir y seguiremos trabajando por el totalismo guatemalteco bien, muchas gracias